Vamos a presentarle ahora un video que fue grabado el día 31 de marzo en la madrugada. Es el video del momento justo en el que se encontró el cuerpo sin vida de la pequeñita Poletje Barafara en su departamento de Interlomas, en Huixilucan, en el Estado de México. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, pues ese día, peritos, especialistas de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, estaban llevando a cabo una reconstrucción de hechos. Recordemos que hasta ese día, la Procuraduría estaba investigando la desaparición de la menor. Un perito, especialista en ingeniería civil, Jorge Rojas González, al hacer su trabajo y pasar justo por la habitación de la menor Poletje, se percató de un olor extraño, un olor a humedad, mencionó ayer en una entrevista televisiva. Fue cuando él, Jorge Rojas González, entra al cuarto, empieza a revisar, levanta la colcha de la cama, esperando encontrar algo, y con lo que se encuentra es el cuerpo de la menor. A partir de ahí comienza ya otro trabajo de los peritos, y esto fue lo que las cámaras registraron en esos momentos. Un momento. Sí, porque el cuarto de altura, tiene dos colchones, y de profundidad, ocho, tiene dos colchones, con una altura total de ellos de treinta y cuatro. Sí, porque el cuarto de altura, tiene dos colchones, y de profundidad, y de profundidad, y de profundidad, y de profundidad, y de profundidad. ¿Qué punto es este? No sé. ¿Qué punto es este? Este es perito especialista en ingeniería civil de la Procuraduría del Estado de México, encuentra el cuerpo de la pequeñita, el cadáver de la pequeñita. También se han divulgado videos en los cuales se observa las reconstrucciones de hechos que hicieron los especialistas de la Procuraduría Mexiquense. Este, por ejemplo, es un momento en el que una de las empleadas domésticas explica cómo hacía el trabajo de la cama, y se ve también cómo algunos peritos aplicaban químicos. En un momento más vamos a ver cómo hacían pruebas de luminol, incluso, por ejemplo, en este clóset debajo de la escalera. Y es parte del trabajo que se ha presentado ya ante medios de comunicación.